Esta vez los amigos de Peppa Pig han llegado antes al colegio que ella y se lo están pasando Pipa. ¡Venga su cebro! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Qué guay, Dani 2! ¡Sigue un poco más, un poco más! ¡Jejejeje! ¡Arre! ¡Arre, caballito! ¡Jejejeje! ¡Arre! ¡Arre, caballito! ¡Oh, qué chuli! Candy Cat, ¿te has dado cuenta? Peppa aún no llega. Esta vez creo que llegará tarde. ¡Sí, sí! De verdad que llegará tarde. Mientras tanto, Peppa llega toda emocionada al colegio, pues hoy es un día muy especial. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Felicidades, felicidades por tu cumple! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Quería invitarles! Hoy día mi madre hará una tarta riquísima para merendar. ¡Estáis todos invitados a mi casa! ¡Yay! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí, Peppa! ¡Claro que sí! ¡Iremos! ¡Bueno, chicos! ¡Pues entonces luego nos vamos! ¡Vale! ¡Oh! ¡Venga! ¡Que ya va a empezar la clase! ¡Corre! ¡Corre, chicos! ¡Vámonos! ¡Mientras tanto, mamá Pig ya tiene preparada la tarta para Peppa! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Muah! ¡Oh, chiquitina! ¿Cómo te fue? ¡Todo bien! ¡Esa es mi tarta! ¡Qué chula, mamá! ¡Sí, sí! ¿Van a venir todos tus amigos? ¿Les invitaste? ¡Sí, mamá! ¡Sí! ¡Me dijeron que sí venían todos! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Entonces ve a cambiarte! ¡Sí, mamá! ¡Sí! ¿Me puedo poner el vestido rosa? ¡Claro que sí! ¡Te verás guapísima! ¡Vale, mamá! ¡Gracias! ¡Me voy a cambiar! ¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple! Mientras tanto, en la cocina de los Pig, George intenta darle un mordisco a la tarta de Peppa ¡Mmm! ¡Nom! 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 ¡Qué rico! ¡Nom! 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 ¡Delicioso! George, cariño, deja eso. Estropearás la tarta de tu hermana ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya estoy lista! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, chiquitina! ¡Sí, mamá! ¡Ya estoy lista! ¡Oh! ¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí, mis amigos! ¡Corre, Peppa! ¡Ve a abrirle! ¡Sí, mamá! ¡Sí! ¡Qué feliz que soy! ¡Porque es una chica excelente! ¡Porque es una chica excelente! ¡Porque es una chica excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Yee! ¡Viva, Peppa! ¡Bien! ¡Ay, chico! ¡Me siento muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Pequeñina! ¡Pues te vas a poner más feliz aún cuando veas tu regalo de cumpleaños! ¡Oh, papá! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¡Nada! ¡Es una sorpresa! ¡Ve al patio! ¡Oh, sí, sí! ¿Podemos ir todos, señor Pig? ¿Podemos ir? ¡Claro que sí, chicos! ¡Vayan todos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vengan a seguirme! ¡Oh! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Vengan! ¡Corran, chicos! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡No se puede creer la gran sorpresa que le ha traído Papá Pig! ¡Hala, Peppa! ¡Wow, wow! ¡Qué guay tu regalo! ¡Papá! ¡Qué chuli! ¡Gracias! ¡Era lo que yo quería! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cerdita! ¡Claro que sí! ¡Nos pediste tu coche a batería! ¡Y ahí lo tienes! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Peppa! ¡Qué guay! ¡Sí, sí! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Me puedo montar, papá! ¡Me puedo montar! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Yo también, Peppa! ¡Súbenos a nosotros! ¡Sí, sí, chicos! ¡Uno por uno! ¡Esperarse uno por uno! ¡Qué guay, Candy! ¡Pues cógete fuerte que ahí vamos! ¡Oh! ¡Qué chuli! ¡Uh! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Ten cuidado! ¡No te preocupes, Candy! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Qué chuli! ¡Uh! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Que me toca a mí! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Qué chuli! ¡Venga, Zoe Zebra! ¡Cógete fuerte! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Peppa! ¡Uh! ¡Qué chuli! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Chicas! ¡Me toca! ¡Sí, sí! ¡El siguiente! ¡Bueno, Danny Dog! ¡Te toca a ti! ¡Tú eres el último! ¡Sí, sí, Peppa! ¡Pero a mí no me darás un paseíto tan ligero, ¿no? ¿A mí? ¡Yo quiero un paseíto mucho más largo! ¡Venga! ¡Pues vamos, Danny Dog! ¡Oh! ¡Qué guay tu coche! ¡Deja de jugar, Danny Dog! ¡Con la bocina! ¡Vámonos, Danny Dog! ¡Danny Dog! ¡Deja de jugar con la bocina! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Peppa! ¡Wow, wow! ¡Danny Dog, por favor! ¡Sí, sí, sí! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy. Si es así, darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Bueno, chicos, con nosotros será hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!